¡Gané un botín! ¡Con la promoción Raspa tu Fortuna! Un millón de pesos no me vienen nada mal. ¡Abúrense! ¡Que tengo que ir a cobrar el premio que me gané! Busca los premios en la portada de estas y todas nuestras revistas y Raspa tu Fortuna con el Brujo Pirámide. ¡Gané un botín!